Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey y estamos saliendo en vivo, en directo desde Miami para todo el mundo. Bueno, hoy el presidente Biden, que este año va a cumplir 80 años y ya se nota, ¿verdad? Habló de la guerra en Ucrania. Una guerra que, como ustedes saben, Rusia, qué bueno, ¿no? Va perdiendo. Y Ucrania, contra todo pronóstico, va ganando. Biden volvió a prometer, esto ya lo había dicho, que por cada tanque invasor ruso, Estados Unidos pondrá en Ucrania 10 misiles antitanques. Estados Unidos por sí solo ha provisto 10 armas antitanques por cada tanque ruso que está en Ucrania, 10 a 1. Luego, el otoñal, señor Biden, y no me quiero ensañar viciosamente con él por el tema de su edad, pero es que se nota mucho que está viejito. Y cuando se nota, da un poco de lástima, ¿no? Da pena. Porque uno dice que está en el puesto, en el empleo más extenuante del mundo y quiso decir cleptocracia, pero se empantanó, se enredó, la palabrita bendita no le venía a la lengua y el pobre sufrió y nosotros sufrimos viéndolo. Bueno, está muy mayor y estas cosas pasan. Y nadie debería, por supuesto, burlarse de él o hacer escarnio de él, pero quizás sus asesores deberían protegerlo, ¿no? Evitar que improvise y no someterlo a tantas exposiciones públicas, ¿no? Porque yo que le sigo la cuenta veo que habla una, dos, hasta tres veces cada día, ¿no? En público, quiero decir, ¿verdad? En eventos, comparecencias, ruedas de prensa. Y entonces uno lo ve exhausto al pobre, ¿no? Y ya las palabras no le vienen, no le vienen, no le salen, ¿no? Al margen de la forma que a veces falla, el fondo da la impresión de que es el correcto, al menos en cuanto a la guerra de Ucrania. La economía es otra cosa, ¿eh? Hoy se ha anunciado, y perdonen la bifurcación, que la economía en el primer cuarto de 2022 se contrajo 1.4%. Es decir que con una inflación de dos dígitos y una economía que se contrae, que va a la baja, eso se conoce como esta plasión. Y eso parece ser el escenario al que vamos. Pero decía, en el fondo Biden acierta respecto de Ucrania porque hoy le ha pedido al Congreso oficialmente 33 billones de dólares para comprar todas las armas que hagan falta, de tal suerte que Ucrania pueda ganar esta guerra. El presidente Joe Biden ha pedido este jueves al Congreso de Estados Unidos una ayuda adicional de 33 mil millones de dólares para Ucrania. Esta cuantiosa suma se destinaría al equipamiento militar, programas humanitarios y el mantenimiento de las funciones del gobierno de Kiev. A pesar de la inquietante retórica que sale del Kremlin, los hechos están a la vista de todos. No estamos atacando a Rusia, estamos ayudando a Ucrania a defenderse de la agresión rusa. En efecto son armas defensivas las que Estados Unidos le está dando a Ucrania, pero armas defensivas de eficacia tecnológica nunca antes probada y de tecnología avanzada que deja a los rusos un tanto confundidos, puesto que Rusia no dispone de esas mismas armas. De manera que con armas aparentemente más livianitas y solo defensivas, Ucrania va ganando la guerra, ¿quién lo hubiera dicho? Y Biden acierta al decir que no vamos a desmayar en seguir asistiendo militarmente a los ucranianos. La petición se produce cuando los combates se abudizan en el este y en el sur de Ucrania y las tensiones internacionales aumentan al cortar Rusia el suministro de gas a dos aliados de la OTAN, Polonia y Bulgaria. Permítanme ser claro, no dejaremos que Rusia intimide o chantajee para librarse de estas sanciones. Biden también pidió al Congreso nuevos poderes para incautar y redistribuir los activos de los oligarcas rusos, diciendo que Estados Unidos estaba incautando yates de lujo y casas de tipos malos. El mandatario estadounidense propone donar los fondos confiscados a Ucrania. Bueno, oligarcas rusos aquí en Estados Unidos o con propiedades en este país hay un montón, sobre todo en Nueva York y en Miami Beach, en Sunny Isles. Allí hay muchísimos que tienen propiedades y vienen cada tanto, pero por supuesto decir que todos los rusos que tienen propiedades en Nueva York o en Miami Beach son mafiosos pro-Putin es una generalización, una arbitrariedad, una injusticia, ¿no es cierto? Entonces uno no puede estar a favor de que penalicen a todos los rusos que tienen propiedades en Estados Unidos, ¿no? Hay que estar bien seguros de que aquellos que sean castigados han amasado sus fortunas en la sombra de Putin. Biden nos recordó hoy que el costo de la libertad es uno alto, es oneroso. Biden dijo también que la asistencia militar de Estados Unidos a Ucrania seguirá siendo robusta, me gustó el adjetivo, robusta, y recordó sin grandes aspavientos, sin jactancia, que él y Tony Blinken, su secretario de Estado, le habían dicho al mundo, aquí lo dijimos también en esta humilde tribuna, que si Putin estaba amasando tropas en la frontera con Ucrania no era para hacer solamente un despliegue de poderío militar y luego replegarse, sino lo que invadiría, como en efecto invadió. Bueno, como la economía acabo de contarles, en este primer cuarto de 2022 se ha contraído 1.4%, a despecho de los pronósticos de todos los economistas que pensaban que la economía en este primer cuarto iba a crecer entre 1 y 2%, moderadamente, pero iba a crecer. Y como la inflación sigue subiendo y está en casi dos dígitos, al menos en canasta básica lo está, era inevitable que a Biden en la rueda de prensa le preguntasen, ¿vamos a una recesión? ¿Estamos a las puertas de una recesión? Bueno, la respuesta de Biden fue un poco confusa, ¿no? Dijo, no estoy preocupado, no vamos a una recesión, pero en realidad uno siempre está preocupado de que podamos ir a una recesión, con lo cual uno se queda más preocupado. Con lo cual, la verdad, uno se queda con la impresión de que sí está preocupado. ¿Tiene razones para estar preocupado? Por supuesto, tiene razones para estar preocupado. Hoy en su columna editorial, el Wall Street Journal, dice, son dos señales muy ominosas. Alta inflación baja la producción, eso va directo, directo a esta inflación. Algo que no se ha visto en Estados Unidos desde los 70's, es decir, hace 50 años, ¿no? Vamos a ver a dónde vamos, pero no luce nada bien, no luce nada bien. Incluso hoy Amazon reportó las primeras pérdidas desde 2015. Apple tampoco está vendiendo bien en China, en Rusia, por la guerra, obviamente, ¿no es cierto? Pero hay demasiadas señales inquietantes de que la economía no va por buen camino en este país. Luego, insisto, si Biden está viejito y no habla de una manera muy persuasiva, no lo expongan tanto. Fíjense cómo lo exponen y le gritan preguntas y él luce como desorientado. Si yo fuera uno de sus asesores, le diría, no tantas exhibiciones públicas, no tantos discursos, como mucho uno, breve, leído. Y luego entra inmediatamente un asesor, lo toma del brazo y se lo lleva. De otro modo, da la apariencia, pero la política es un juego de apariencias, de percepciones, que es un hombre débil o que es un hombre lastrado por el peso de la responsabilidad que lleva sobre sus hombros, ¿no? Hoy, en Kiev, el secretario de Naciones Unidas, el señor Guterres, se reunió con Zelensky. Zelensky estuvo frío, helado con él. Zelensky está muy disgustado con Guterres. Primero porque Guterres fue primero a Moscú a escuchar dócilmente al déspota Putin, ¿no? No tendría que haber ido a Moscú a inclinarse y escuchar y tomar notitas como si Putin le daba órdenes, ¿no? Y segundo porque en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no se ha emitido una sola resolución contra Rusia ni contra la guerra. Entonces, es una demostración más, por si hacía falta, ¿no? De que Naciones Unidas no sirve absolutamente para nada, ni en tiempos de paz ni en tiempos de guerra, ¿no? Entonces, él está en una visita inútil, diplomática, en Kiev, pero Zelensky no fue para nada cordial con él. Estaba disgustado porque Guterres fue primero corriendo donde Putin. Los gestos lo dicen todo. Por más que el secretario general de la ONU le ha sonreído, el presidente ucraniano no ha relajado la cara ni un minuto. A Volodymyr Zelensky no le ha gustado nada que Antonio Guterres haya visto antes al presidente ruso y esa tensión se ha contagiado rápidamente a las dos delegaciones. En la comparecencia conjunta, el presidente ucraniano ha vuelto a hablar de auténtico genocidio por parte del ejército ruso, mientras que Antonio Guterres ha entonado el mea culpa y habla de compensar al pueblo ucraniano por el fracaso del Consejo de Seguridad de la ONU en resolver el conflicto, aunque casi deja Zelensky sin apretón de manos de despedida. A Guterres lo han paseado por Irpin, por Bucha, por Volodyanka, los pueblitos al norte de Kiev que fueron absolutamente masacrados por los rusos, ¿no? Claro, ya recogieron los cadáveres, no ha visto lo peor, las fosas comunes, ¿no? Pero se ha asomado un poquito a los horrores de la guerra. De nuevo, uno queda con la sensación de que Naciones Unidas primero no sirve para nada y segundo, podría hacer algo más, ¿no? Podrían estar los cascos azules, por ejemplo, tratando de entrar a la planta de acero en Mariupol. Pero con discursitos diplomáticos, saludos a la bandera y visitas sumisas a Putin en Moscú, yo creo que no se avanza nada. Horas antes, el secretario general de la ONU visitaba tres lugares marcados ya por los horrores de la guerra, Morodyanka, Bucha e Irpin, todos en los alrededores de Kiev, y hablaba de guerra inaceptable en pleno siglo XXI, en Bucha delante de una de las fosas comunes halladas en la ciudad. Ha pedido a Rusia que coopere con la Corte Penal Internacional que investiga crímenes de guerra. De momento se va a juzgar a diez soldados rusos. Ocho mil expertos de catorce países han identificado ya ocho mil seiscientos posibles crímenes solo en la región de Kiev. Bueno, el fofo, moralmente fofo digo, ¿no? Porque en cuanto a peso adiposo yo también soy fofito, señor Guterres, dice que la guerra en Ucrania es un absurdo en pleno siglo XXI. Se lo hubiera dicho con esa convicción cara a cara a Putin, pero no frente a Putin. Estaba a varios metros en esa mesa kilométrica con su blog de notas tomando apuntes como si fuera secretario. La guerra es un absurdo en el siglo XXI. La guerra es el mal. Es lo que ha dicho el secretario general de Naciones Unidas durante su visita a varias de las localidades más castigadas por el ejército ruso en Ucrania, como Bucha y Borodianca, en los alrededores de la capital. En efecto, a Borodianca le dijeron que los rusos habían matado a más de un centenar de civiles. Aquí han muerto al menos 112 civiles, explican en Borodianca al secretario general de la ONU junto a los edificios y apartamentos que el ejército ruso bombardeó sistemáticamente. Imagino a mi familia en estas casas en pánico de mis nietas. Siempre pagan los civiles, ha dicho Antonio Guterres, que ha vuelto a pedir a Moscú que colabore con la Ponte Penal Internacional en la investigación de posibles crímenes de guerra. Mientras decía eso en Kharkov, las ambulancias recogían el cadáver del civil que ha muerto en el último bombardeo y los dos heridos. A mí lo que me solivianta un poco, lo que me indigna, es que el señor Guterres, que ya está grandecito para seguir siendo tan cándido, regrese de Moscú, pase por Kiev y diga que él ha convencido a Putin de que Naciones Unidas y la Cruz Roja van a permitir la evacuación de civiles en Mariupol. Pero ¿alguien le puede creer a Putin? ¿Putin tiene una palabra? ¿Honra su palabra? ¿Putin es un hombre que está a favor de la paz, de la diplomacia? Entonces, cuando el jefe de la diplomacia mundial, Guterres, dice, Putin me dio su palabra, me va a ayudar a hacer la evacuación de civiles en Mariupol, uno termina pensando, pero es que es un tontorrón, o se hace, o termina siendo el tonto útil de Putin. La vanidad, la vanidad perturba la nitidez para ver la verdad. Y la verdad es que a Putin no le interesa salvar a ningún civil ucraniano, ni a Mariupol, ni a ninguna parte. Porque cuando Guterres está diciendo, yo he llegado a este preacuerdo tentativo de palabra con Putin para evacuar a los civiles en Mariupol, ¿qué hace Putin? Sabiendo que Guterres está en Kiev con Selenji, bombardea Kiev, caen misiles sobre Kiev. Entonces, ¿a cuál de los dos Putines le creemos? ¿Al que le promete paz a Guterres o al que tira los misiles a Kiev? Es evidentemente al segundo al que hay que creer. Al menos dos misiles cayeron este jueves en las calles de Kiev, uno de los cuales impactó en un edificio residencial y causó varios heridos, según dijeron varios testigos presenciales. El ataque tuvo lugar durante la visita del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la capital ucraniana, donde se ha reunido con Volodymyr Zelensky. Guterres dice que Rusia está dispuesta a colaborar en la creación de corredores humanitarios. Pero no está ya suficientemente claro que a Putin no le interesa la diplomacia y que Putin habla el lenguaje matonesco de la fuerza militar, del poderío bélico. Putin es un matón, con un ejército que se creía más poderoso. No era tan poderoso. Pero es un matón con armas nucleares. Por lo tanto, es un matón que en el vecindario global mete miedo. Cada vez que Putin dice, ah, quien interfiera con nosotros, quien amenace estratégicamente los planes de Rusia, bueno, vamos a hacer una operación relámpago instantánea contra él. Y entonces todo el mundo tiembla, Biden el primero, ¿no es cierto? Es un matón con armas nucleares. Pero el único lenguaje que conoce y que respeta a ese matón con armas nucleares, el autócrata de Moscú, es el lenguaje de la fuerza. Por eso el lenguaje diplomático de Guterres luce candoroso. Imágenes de Kiev bombardeada hoy por Putin, fina cortesía al señor Guterres de visita en la capital ucraniana. Disparó, estas son imágenes de un diario británico, The Guardian, disparó suficientes misiles contra Kiev a barrios residenciales en Kiev, como para decirle al señor Guterres, mira, en realidad a mí la paz mucho no me interesa y si uno de estos misiles te cae cerca, mala suerte, te tengo que despeinar un poquito. Ese es el verdadero Putin. Lo otro es un engaño, es una treta, es un embuste. Seríamos bobos para creerle a estas alturas a Putin que de veras le interesa la paz. La única paz posible en Rusia es que los propios rusos, una vez que sean derrotados militarmente en Ucrania, saquen del poder a Putin y que Putin termine en un calabozo o viajando al más allá. Una pausa y regresamos de seguida. Bienvenidos de vuelta al programa. Como ustedes saben, o quizá no lo saben, entonces yo me pavoneo un poquito. Este programa se ve todas las noches en un canal colombiano de mucho prestigio, Red Más Noticias. Gracias a todos nuestros espectadores de Colombia y estamos por supuesto muy atentos a la campaña presidencial colombiana. Los colombianos van a elegir presidente en un mes, el domingo 29 de mayo. Así las cosas, me ha conmovido mucho hoy ver el testimonio de por lo menos dos militares colombianos, entiendo que retirados, un sargento segundo y un teniente coronel, afirmando que cuando ellos tenían, digamos, grado militar efectivo, cuando estaban en actividad como militares en el ejército colombiano, ordenaron la muerte de centenares de personas, haciéndolas pasar como terroristas. Esto me ha, por supuesto, traspasado el corazón, no sólo por todo el daño que semejante masacre tiene que haber causado en los familiares de las víctimas, pero también porque uno advierte al escuchar estos testimonios el profundo dolor que embarga a esos militares retirados, ahora sinceramente arrepentidos, de la violencia, de la barbarie, de las atrocidades que ordenaron. Esto ocurre, por supuesto, en el contexto de esa justicia especial para la paz que creó el expresidente colombiano Juan Manuel Santos. Una justicia que es tan especial que a menudo no imparte justicia, o no como a mí me gustaría que la justicia constitucional colombiana hubiese castigado a los terroristas de las FARC. Esta justicia especial para la paz es tan especial que les ha dado a los cabecillas terroristas de las FARC absoluta impunidad, absoluto perdón, pero no a los militares. Y yo creo que está muy bien que los militares que cometieron delitos confiesen esas atrocidades y paguen por sus penas. Yo he sido siempre, siempre muy desconfiado de la casta militar y he tenido siempre una mirada recelosa del militar latinoamericano porque es bruto, porque es matonesco, porque no entiende la democracia, porque no conoce la tolerancia. En este contexto yo estoy a favor de que se castigan los militares colombianos que incurrieron en crímenes contra los derechos humanos. Por supuesto que estoy a favor. Pero también estoy a favor de que se castigan los terroristas colombianos a los que no se somete al mismo nivel de escrutinio, de reprobación moral y de escarnio ético. En ese contexto escuchemos el testimonio desgarrador del sargento segundo colombiano Mauricio Pérez Contreras hoy en Colombia en la Justicia Especial para la Paz. Tuve cinco hijos varones, tres de ellos presaron el servicio militar. Hoy en día me da pesar, me da la lástima. Mi falta de amor y respeto por la vida me llevó a terminar convirtiéndome en un asesino, un monstruo para la sociedad. Represento para algunos de ustedes una máquina de muerte. Planeé cómo llegaran cada uno de estos jóvenes a la ciudad de Ocaña y planee cómo se deberían entregar a los militares que iban a accionar sus armas. Bueno, señor sargento segundo Pérez Contreras, lo que usted hizo fue una absoluta inmundicia, una asquerosidad. Y usted tendrá que arrepentirse el resto de su vida de lo que hizo, que es matar o mandar matar a un montón de muchachitos colombianos inocentes. De todos modos, en algo se redime usted de esa asquerosidad moral confesando sinceramente su contrición, su culpa y su arrepentimiento. le robé la identidad a sus seres queridos, a sus hijos que tanto amaban, a sus esposos, a esos padres, que mediante engaños y propuestas falsas pensaron que con esa propuesta iban a mejorar su calidad de vida. Les quité los documentos para que se reportaran en el momento como personas NN. Esto hacía que para ustedes fuera más difícil poder encontrar a su ser querido. Tremendo desgarrador, porque además este sargento segundo Pérez Cotreras les hablaba a las madres de las víctimas, de los muchachos que él había ordenado matar. De manera que tiene que haber sido un momento verdaderamente conmovedor para todos los que estaban ahí, los militares arrepentidos, las madres de las víctimas. Tremendo, tremendo. Brutal, ¿no? Brutal. E insisto, está muy bien que la justicia castigue a cada uno de los uniformados colombianos, a cada uno, que perpetraron crímenes contra los derechos humanos. Por supuesto, deben ser castigados. Cuando uno viste el uniforme de la patria, cuando uno recibe un arma de fuego en nombre de la patria, uno tiene que actuar con honor y con arreglo a la ley. Y si no lo hace, la ley debe actuar con toda su severidad. Ahora bien, esa era una guerra entre los terroristas y los militares que los terroristas habían principiado. Y entonces parece un acto de hemiplegia moral o de duplicidad moral que la justicia especial para la paz colombiana castigue, como deben ser castigados a estos militares colombianos arrepentidos, pero mire a otro lado cuando se trata de castigar a los terroristas de las FARC que habían perpetrado atrocidades aún peores de crueldad, de sevicia, de secuestros, de violaciones a menores de edad. Muchos de ellos no han pasado una sola noche en la cárcel. Entonces uno se pregunta si esta justicia está actuando con pareja severidad para ambos mandos. Este fue el fragmento final de la intervención insisto, conmovedora porque yo percibo franqueza del sargento segundo colombiano Pérez Contreras. No soy digno de recibir su perdón. Usted me lo dijo. Esto representa a mi hijo y lo tengo aquí. Lo muestro ante ustedes. Yo lo entendí que aquí está reflejado su dolor y que aquí está reflejado la responsabilidad que yo tengo y que le quité la vida de su hijo. Y gracias por hacerme entender el valor de la vida. Pues yo desde niño he visto con ojeriza y con hostilidad a los militares. Porque al menos en el país donde nací y crecí en Perú los militares eran golpistas eran fascistas no creían en la democracia y en general eran sujetos sumamente ignorantes desnortados y peligrosos para la vida progresista liberal libertaria quiero decir enemigos de la libertad yo desconfiaba lo mismo de los curas que de los militares el tiempo me ha dado la razón es decir que siempre para mí los militares y los curas están en el bando equivocado siempre siempre son enemigos de la libertad en Colombia es más o menos igual más o menos igual luego habló otro militar colombiano arrepentido el teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado su intervención fue también por supuesto me pareció a mí sincera y conmovedora no basta con arrepentirse no es cierto no basta con pedir perdón si uno ha cometido crímenes pues tiene que ser castigado y lo mismo se aplica al militar como al terrorista solo que los terroristas están ahora en Venezuela protegidos por Maduro que bien se dividieron funciones de tal forma que dentro de mi rol lo que tenía que cumplir como oficial de operaciones era el de plasmar unos documentos que sirvieran de legalidad y le dieran esos visos de legalidad a esas falsas operaciones y que se mostraran ante las demás entes de control como la fiscalía de que había sido una operación real resultados que solamente tenía una calificación competir con otras unidades del país para poder demostrar de que realmente era una unidad altamente efectiva bueno era una competencia siniestra quien mataba más y quien obtenía más privilegio bollerías o prebendas por haber matado supuestamente a terroristas que no eran terroristas era una simulación era una emboscada por supuesto la prensa internacional ha recogido esto la prensa europea ha difundido masivamente la noticia estos militares quedan como lo que han sido como carniceros como matarifes lo que no convierte en santones ni en angelitos a los terroristas que comenzaron la guerra un hecho que muchos colombianos esperaban ver por primera vez a un general del ejército inculpándose como máximo responsable del asesinato de más de 100 civiles a manos de militares a su mando cara a cara frente a los familiares de las víctimas con profundo dolor con profundo dolor por los escrables crímenes cometidos por mis subalternos de corazón les presento a ustedes mi arrepentimiento por no haber actuado más diligentemente y sé que afectamos a las familias enteras padres madres hijos nietos terrible mi solidaridad a las madres a las familias afectadas por supuesto mis condolencias pero también me gustaría ver a los ocho principales ocho o diez principales cabecillas de las FARC que tanto mataron que tanta sangre inocente derramaron pidiéndoles perdón a las madres y a los familiares de sus víctimas visto yo no lo he visto o lo he visto muy marginalmente y sobre todo no han sido castigados no he visto que los principales cabecillos de las FARC estén presos no no entonces claro ahora la prensa internacional se ceba en los militares dice que mataron a más de 6.400 civil que es un verdadero horror es una hecatombe moral que el ejército colombiano se haya rebajado a esa tarea de asesinar muchachos inocentes en total el tribunal aseguró en un informe de investigación reciente que el ejército es responsable de la muerte de 6.402 civiles que se presentaron como rebeldes de las FARC para acreditar ante la opinión pública el éxito de sus operaciones con las declaraciones de la segunda jornada este miércoles ante la jurisdicción especial para la paz JEP los familiares de las víctimas esperan abrir un camino para responsabilizar a los mandos más altos de aquella época una pausa y regresamos enseguida y un saludo muy cordial a nuestros televidentes colombianos ya regresamos bienvenidos de vuelta al programa como ustedes bien saben lo peor de la guerra en Ucrania ahora mismo entrando ya al tercer mes de guerra es lo que ocurre en Mariupol en el puerto al sur de Ucrania de Mariupol y principalmente en la fábrica de acero de Mariupol a Sostal en cuyos túneles y sótanos y catacumbas hay por lo menos 600 heridos uno se pregunta no tienen asistencia médica no tienen comida no tienen bebida ¿cómo sobreviven? cientos de civiles heridos siguen atrapados en la metalúrgica de la ciudad de Azovtal asegura este comandante ucraniano hay un grupo de más de 600 heridos con distintos niveles de gravedad necesitan ayuda médica urgente aquí no hay infraestructura ni medicinas ni personal que los pueda ayudar tenemos civiles heridos los ayudamos todo lo que podemos el líder de los combatientes dice que el fuego graneado de la artillería rusa contra esa fábrica la planta de acero no cesa persiste es vicioso y que se sienten rodeados lanzan en efecto los rusos ataques aéreos sobre esa planta de acero pero todo el mundo está seis pisos bajo tierra seis pisos bajo tierra literalmente sobre todo los aeróbicos combatientes del regimiento Azov habla uno de ellos como sobrevivió allí días y quizás semanas y que yo sepa no entra comida no entra agua no entra médicos este heroico combatiente del batallón Azov le pide al papa al papa argentino peronista que intervenga que los ayude a salir que permita una extracción de los militares y civiles que están en los sótanos de la planta de acero sin que estos al salir pierdan la vida seguro que el papa se va a poner contra Putin seguro imágenes dantescas de lo que es la planta de acero Azov está en Mariupol por dentro hoy el ex asesor de Trump John Bolton el señor de los bigotes poblados criticó a Biden porque dijo que cuando Putin se disponía a invadir Ucrania Biden dijo y no debió decir que no iba a poner un solo soldado de Estados Unidos en territorio ucraniano Bolton considera que Biden debió guardar silencio debió al menos amagar con la posibilidad de que quizá enviaría soldados a Ucrania Bolton piensa que esto habría sido disuasorio respecto de los afanes imperialistas de Putin Would you have supported boots on the ground at the beginning? I would have long before this supported putting more Americans and NATO forces on the ground to train and assist Ukrainian forces so that Russian generals looking through their field glasses across the border would have seen a lot of American flags and wondered what it meant instead in early December Biden without anything in exchange from the Russians on his own ruled out the use of American troops he didn't have to do that that was an unforced error that allowed Putin to check that off his list what Biden could have done instead could have done two things one he just could have remained silent or he could have said that all options were on the table and both of these other options it would have put the burden of ambiguity on Putin left him something to worry about added to the potential deterrence but instead by taking it off the table Biden took it out of the deterrence calculus your previous boss president trump for whom you were national security advisor of course was in charge at the moment where do you think we would be right now I think the Russian forces would be in Kiev by now but saying Trump is deficient is an easy thing to do I do it quite frequently the real problem is you've only got one president at a time and we are in a situation now where we have the perception in Europe and in much of Congress that the leadership is weak that it's being dragged along as events unfold rather than really trying to shape the overall environment had there been a more effective effort before those comments of Biden's in December we might have been able to deter the invasion to begin with that was the objective and that failure is something we see now every day but ironically whereas NATO and the US failed to deter Putin we're now being deterred by Putin and I think that the as you said the fear of escalation works to Putin's advantage and what that means in practice is that Ukraine is being ground into the dust La prensa española con notable eficacia ha recordado que en julio del año pasado el dictador ruso Putin dijo que Ucrania y Rusia eran un solo pueblo seis meses antes de estas imágenes en julio de 2021 Putin publicó este artículo en la web del Kremlin sobre la unidad histórica de rusos y ucranios se titulaba en él ya adelantaba algunas de las ideas con las que ahora intenta justificar la invasión los rusos y ucranios son un solo pueblo un todo único decía rusos bielorrusos y ucranios son todos descendientes de la antigua Rusia para hallar el origen común de estos tres pueblos hay que remontarse al siglo IX en los territorios que ahora ocupan Rusia Bielorrusia y Ucrania se fundó la Rus de Kiev el primer estado eslavo ortodoxo si claro pero en el siglo IX no es cierto si vamos a devolver al mundo a las fronteras del siglo IX entonces habría cien guerras más cien guerras más este reportaje que es muy interesante muy bien hecho recuerda que la iglesia ortodoxa rusa se fundó en Kiev Kiev es el lugar donde se supone que surgió el estado ruso de hecho el origen de la iglesia ortodoxa rusa está en la iglesia ortodoxa de lo que ahora sería Ucrania desde Moscú se mira Kiev se ve como al origen de su país en realidad se tenía que ser al contrario en realidad sería Rusia quien tenía que ser parte de Ucrania al menos si seguimos esa lógica histórica que es absolutamente por supuesto ahistórica y falsa porque recuerdan estos excelentes periodistas hace muchos siglos ya hacia 1240 Ucrania y Rusia se separaron en 1240 este gran estado eslavo se disuelve y el destino de los dos pueblos se separa surge el estado moscovita el germen de Rusia mientras que el devenir de la actual Ucrania pasa a lo largo de los siglos por manos polacas otomanas austriacas y rusas en 1922 Lenin reconoce las diferencias entre ambas sociedades cuando con la creación de la URSS se erige la república socialista soviética de Ucrania pero no será hasta 1991 con la caída de la URSS cuando el país consiga la independencia del gigante ruso precisamente Putin considera este hecho un error histórico no le gusta no le gusta mala suerte un error histórico sí bueno pero ya ocurrió ya ocurrió y Ucrania es una república independiente hace más de tres décadas y al comiencito de la existencia independiente de Ucrania cuando Putin recién había capturado el poder año 2001 él visitó Ucrania aceptando que era un país independiente con una soberanía pero pensaba que él iba a tener a mano de hierro el control de la vida política en Kiev la opinión del líder del Kremlin parece haber cambiado a lo largo de los años estas imágenes son de 2001 cuando asistió al desfile que conmemoraba el décimo aniversario de la independencia de Ucrania pero ¿a qué se debe este cambio? a Putin le molestó mucho que a partir del año 2004 y del 2014 sobre todo Ucrania volviera su rostro hacia Occidente como si fuera una especie de agravio hacia el común origen el hecho de que Ucrania pretenda entrar en la Unión Europea de que pretenda ingresar en la OTAN es visto como una amenaza la amenaza de perder poder e influencia frente a Occidente esa parece ser la razón esencial que hay tras esta invasión antes de ir a la pausa hoy en la televisión rusa que por supuesto toda es censurada amordazada pro Putin todos son loritos amaestrados de Putin una señora dijo bueno además lo dijo con una naturalidad como si estuviera ordenando cremas humectantes en Amazon dijo bueno en realidad ahora la opción nuclear es más probable si esto se complica supongo que tendremos que escalar a la opción nuclear como si estuviera ordenando cremas o lociones y luego el moderador siempre hay uno peor dijo bueno en ese caso si llegamos a la guerra nuclear los rusos los iremos todos al cielo y los ucranianos como son cucarachas al infierno o no o no o no Bueno, para terminar, les recuerdo que mi esposa Silvia Núñez del Arco acaba de publicar una novela. Una novela fascinante, una tremenda historia de amor, titulada Si me dejas me mato. Si quieren leerla, es muy fácil, la pueden descargar en Kindle o en iTunes. Y a precios bien asequibles, en cualquier lugar del mundo, qué maravilla, ¿no es cierto? Si me dejas me mato, la nueva novela de Silvia Núñez del Arco. Felicitaciones a Silvia. Esto fue todo por hoy, seguiremos conspirando mañana. Gracias, buenas noches.